¡Y para otra! ¡Buenos días! Día 7 en Tajikistán Restaurante con ambiente soviético El camino a Dushanbe quedan 4 horas. Hemos parado a comer a una estación de servicio Sin luz adelantando por el carril contrario Hace 10 minutos estábamos a 35 grados y ahora estamos a 17 grados En el centro de Dushanbe 5 horas de coche por carreteras de montaña Estoy encuadrado He quedado con un amigo justo aquí ahora creo, pero no sé si tendremos mucho tiempo Porque creo que después ahora pillaré otro taxi de estos compartidos Y me esperan 14 horas de taxi compartido ¡Vamos! El viaje en coche más largo de mi vida, ahora os lo cuento A la región del Pamir en Tajikistán y como podéis ver son 13 horas y 10 minutos de carretera La cual cosa creo que van a ser mucho más Creo que lo iba a hacer con una amiga que he conocido allí en la ciudad Y justamente nos han separado porque no había sitio para su equipaje Y ha sido una locura y me han metido aquí y no sé de lo que pasará Porque creo que no hay sitio y tendré que ponerme en el suelo Ni idea, vaya locura Aquí mismo son las 6.33 de la tarde y me han dicho que llegaremos al pueblo donde vamos a las 8 de la mañana del día siguiente Otro túnel sin luces A este ritmo no llegamos ni mañana Joder ¿Qué haces? Acabo de dar cuenta que he hecho todos los vídeos anteriores con el Hyper View activado de la GoPro Vaya liada La señora de al lado del bus no para de darme comida Y no le puedo decir que no Bueno, ahí están Buena gente en Tajikistán No sé si ha pasado algo pero están mirando la rueda y no pinta muy bien Pero no sé, no le pasa nada a la rueda creo Me acaban de confirmar que se ha reventado el coche, tú, mira Very bad car, reventado, no tirado Estamos jodidos ya Y no llevamos ni una hora Buah Este es muy cargat, eh, mira que toma He sacado el eje o no sé lo que es esto pero esto no pinta nada bien Mi amiga ha llegado, iba en el otro coche, en ese de allí, que también han tenido un problema, no sé que les han pasado Y ahora estamos aquí los dos pero ella tiene el equipaje en el otro coche y no sé que haremos Son las 8 de la tarde, noche, se está ya haciendo de noche y no sé cómo va la cosa porque creo que esto no lo reparan ni de coño Lo que pasa es que creo que han llamado otro coche que viene pero no sé cuándo llegará y pues no sé Ya veremos qué hacemos Mirad esta comida típica Que hay de todo, pero lo más típico de Tajikistán es esto de aquí que es como una cosa de leche de cabra que tiene muy raro Si no estás acostumbrado a este tipo de cosas no está nada bueno y a mí la verdad es que no me gusta nada Mirad estos cómo van, van cuatro detrás y aquí hay uno, dos, tres, cuatro y cinco personas en dos asientos Muy normal Y esto es bastante lo mismo Estos son los coches hechos polvo, este coche huele de una forma, madre de mía, huele fatal Una de Tajikistán denominada el Pamir es curioso porque hay un grupo étnico que vive aquí, los del Pamir Tienen otro idioma, no hablan Tajik pero tienen su propio idioma el Pamir y encima no hablan ruso Así que todavía más difícil para comunicarse Este coche pero no sé qué va a hacer porque o está estropeado o va a conectar la batería Pero no sé si es un problema de la batería Cuando estaba en la ciudad estaba comiendo una hamburguesa pero no me ha dado tiempo de comerla entera Y me la he guardado y mirad la pinta que tiene esto Está de loco ya Bueno son las doce de la noche ya casi, todavía estamos aquí Parece se ha entendido bien, creo que vendrán con la pieza a reparar La repararán y a las 3 de la tarde del día siguiente de mañana estaremos en foro Así que nada, creo que cortaré este vídeo y voy a descansar Estoy muy cansado Buenas noches Adiós Arrancamos Vamos Buenos días Son las 4 y 15 de la mañana Y se ha vuelto a estropear la furgoneta Te ha hecho pa 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 Y un frenazo rápido y adiós furgoneta Adiós